Alta tensión este viernes en el centro de Barcelona durante una concentración de los CDR en la que han quemado un muñeco con la cara del rey. La concentración ha comenzado en la ronda Saint-Père de Barcelona para luego avanzar hacia la vía Laietana, donde se produjeron los incidentes más duros tras la sentencia del 1O y donde se encuentra la jefatura provincial de la Policía Nacional en Barcelona. Además el muñeco con la cara del rey han quemado otros símbolos como el de la Policía Nacional, la Guardia Civil o Inditex. Primero han simulado un juicio al Estado para luego quemar un muñeco con la cara del rey y un muro de cajas con el nombre de instituciones como la Guardia Civil, el Congreso o diversas empresas y bancos del IBEX 35. ¡Gracias! 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 Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!